Estos serían los objetivos de lo que es el curso y el tema que vamos a ver ahorita que estamos ya tocando, que es la de mi producción de SIGMA. Fernanda, ¿me ayudas por favor con el primero? Sí, que cada participante conozca el uso de esta metodología y cómo le va a ayudar para reducir la variabilidad de un proceso. Ok, entonces conocer la metodología de IMAIC. Y bueno, ya sabemos que dentro del concepto de SIGMA, una cosa importante es reducir la variación. Reducir la variación es algo muy importante para poder tener procesos más estables, para poder llegar a procesos confiables. Entonces vamos a ver la estadística. ¿Alguien sabe cómo se mide la variación en estadística? ¿Con qué concepto? ¿Alguien que sepa? ¿Con desviación estándar? Con la desviación estándar. Muy bien. Vamos a ver ese concepto de la desviación. José, ¿me ayudas, por favor? El párrafo 2 y 3. ¿Esto? Sí. Conozcan el beneficio de utilizar estas técnicas y herramientas y su utilidad práctica. El siguiente. Aprendan cómo elaborar un proyecto de manera formal siguiendo la metodología de IMAIC. Bueno, muy bien. Entonces hablamos beneficio de utilizar técnicas y herramientas de utilidad práctica. Todo esto, menos quiero que lo vean muy teórico, que lo hagan a mano. No, quiero que lo haga el software, pero que entendamos la salida del software. O sea, la herramienta y el análisis. Por eso la importancia de tener el software. Y obviamente, como esto lo podemos llevar a un proyecto de 6 Sigma, método de IMAIC. Ahora, no es que ustedes digan, ah, a fuerzas tengo que hacer un proyecto. Lo que pasa es que a veces se asocia mucho 6 Sigma con, ah, realizar un proyecto, un proyecto de IMAIC. Pero ya saben que no todo es un proyecto. A veces tienen que resolver un problema causa raíz sin que genere un proyecto de varios meses. A veces tienen que atender una queja del cliente. Entonces lo haces con 6 Sigma y le das más confianza al cliente de lo que estás haciendo. ¿Sí? Ayuda mucho. Entonces, a eso se refiere. Otras ocasiones, este, tienes que hacer una liberación, una pipaf. Entonces hazlo con 6 Sigma. Para tener, amarrarmos bien el plan de control. ¿Cuáles son las variables críticas de entrada? ¿Cuáles son las variables críticas de salida en un plan de control? Y obviamente asociarlas a que hiciste el análisis previo con 6 Sigma. Saber la importancia de cuándo y cómo aplicar estas herramientas. Esto también es muy importante. Porque aquí es donde tenemos que diferenciar entre usar 6 Sigma o usar otras metodologías como Kaizen, como Lean Manupack. Yo siempre pongo un ejemplo de cuál es la forma más fácil de matar una mosca. Pero a lo mejor la pregunta es, bueno, ¿dónde se localiza la mosca? ¿A qué distancia está de mí? ¿Qué factores pueden influir de que sea exitoso o no el objetivo? ¿Cómo matar una mosca? ¿Cuál es la manera más eficiente? Pero también la más barata. Entonces ya pueden entrar varias condiciones. Supuestos, asegúnes, de dónde está la mosca, etc. ¿Está la vista? ¿No es la vista? ¿Está dentro de ciertas estructuras que no puedo llegar a ella? Al final del día tienes que ver las condiciones. Entonces, pues hay que verlo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas mejoras son muy obvias. Y no necesitas 6 Sigma. Si ven una llave que está tirando agua, lo primero que hay que ver es si está bien cerrada la válvula o la llave. No necesito 6 Sigma. Simplemente veo si está bien cerrada la llave. Hago un Just Do It. Quick Wings. Pero ¿qué pasa si cierro bien la llave y sigo jugando? Entonces ya empieza a complicarse más el problema. Sepan ustedes cuándo usar 6 Sigma y la herramienta. Bueno, un poco de historia de 6 Sigma. ¿Cómo empezó 6 Sigma? Lo que hace 6 Sigma es una... Yo lo intenté. Es una metodología una metodología que este... ¿Cómo les diré? Ay, Brian, si podemos cerrar tu mic. ¿Puedes? Disculpe. Este... La historia de 6 Sigma. 6 Sigma es una metodología que se basa mucho en el uso de la estadística y la probabilidad. Porque fomenta su solución de causa raíz con datos, con información. Entonces, si hablamos un poquito de la historia de 6 Sigma, bueno, nos tenemos que remontar a 1860 con Galton que concibió una medida para la variación normal y vio el concepto de la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de variación. Pero es la más usada. Hay otras como la varianza y el rango. Y, bueno, la desviación estándar es la más usada. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor usar la desviación estándar que el rango? Pues lo vamos a ver igual. Pero ya desde 1860 Galton sí, este... Ahora sí inventó el concepto de medir la variación promedio de una manera más práctica. Se llamó la desviación estándar. Ahorita no me voy a poner a preguntarles si saben el concepto de la desviación estándar. Los puedo preguntar, pero luego a lo mejor me dan una definición, pero ya entenderlo. ¿Qué me puede decir ya bien explicado, bien entendido qué es la desviación estándar? ¿Alguien que quiera levantar la mano y diga ¿entiende bien el concepto de la desviación estándar? ¿Alguien lo sabe? ¿Me entiende bien? ¿Ninguno? Bueno, lo vamos a ver. Yo lo entiendo como qué tanto se parecen los datos entre sí. Pues más que parecer qué tanto se dispersan. los datos. Pero, por ejemplo, si yo te preguntara la desviación estándar ¿qué es? ¿Es un promedio? No. No. Esa es la media. ¿Sí? Y si yo te dijera que la desviación estándar sí es un promedio, ¿me creerías? Sí, es un promedio, ¿eh? Pero es un promedio de dispersión. En cambio, la media o el promedio es un promedio valga de localización. Son dos conceptos diferentes. Pero bueno, lo vamos a ver en el pool. Luego, por allá, Walter Cheward, en el 24, introdujo la gráfica de control, que es un tema que vamos a ver ya cuando veamos la fase de control, el control estadístico del proceso, el SPC. Y empezó a hablar de las causas especiales, ruido negro y la causa común, ruido blanco. Entonces, ya por ahí de Cheward, las gráficas de control. Otra pregunta interesante, ¿qué se controla en un proceso? ¿Quién me dice? ¿Se controla las entradas o se controla la salida? ¿Quién quiere opinar? Vamos a ver. Nuestra tardita, aquí dice José Landa, que es ingeniero de procesos. A ver, José, Giovanni, ¿controla las entradas o las salidas? Pues, ambas. Madre. Bueno, la entrada y eso nos va a arrojar una salida. Si controla las entradas es muy probable que mi salida la tenga controlada y la salida de un proceso puede ser la entrada de otro. Digo, así es como lo veo. En ese concepto sí te doy la razón, pero lo que se controla son las entradas. Entradas, sí. Las salidas se monitorean. Entonces, las entradas son las variables. Si hablamos de un proceso, las 6M's, la máquina, cuestión de settings, el método, la medición, mano de obra, materia prima, y bueno, hablar de controlar el medio ambiente, pues, a veces no se puede, dependiendo de la condición. Pero ese es el concepto del control. Tú controlas la salida. Perdón, controlas las entradas. monitoreas, monitoreas la salida. Perdón, este, ahí ante eso de, qué bueno que mencionas eso de controlar el ambiente. Si vamos a tocar ese tema, aquí en nuestros procesos eso es bien crítico. Pues, sí, claro, obviamente vamos a ver qué tanto afecta el medio ambiente a nuestro proceso, a nuestra salida. ¿sí? Aunque no se ve tanto a profundidad porque no es Blackwell, es un método que se llama. Ok. Pero, vamos a ver unos casos donde el medio ambiente nos puede estar. Entonces, por ejemplo, con ese concepto de Sheward, yo les podría decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar de un concepto muy de la vida real. Y le voy a preguntar a Fernanda, Fernanda, cuando yo digo la frase tienes que controlar tu peso, ¿está bien dicho o está mal? Independientemente de tu peso, es la frase nada más. Daniela, ¿está bien dicho? Tengo que controlar mi peso. No. A ver, dime por qué no. Lo que tienes que controlar es lo que te comes. y el peso es lo que vas a estar midiendo. Es correcto. La frase tengo que controlar mi peso está mal. el peso no se controla. El peso se monitorea. Lo que tienes que controlar es tu ingesta, tus calorías, tu nivel de ejercicio y algunas otras cuestiones como, pues, cómo anda tu tiroides, etcétera. digo, estoy hablando de la gente que tiene problemas del peso o tenemos problemas del peso. Hay unos kilitos que no me vendrían mal de menos, pero bueno, la frase no se controla, monitorea. al menos en ese concepto de la vida real. Y dirá, oye, Carlos, no, estás equivocado porque para mí no, para mí el peso sí lo tengo que controlar porque forma parte crítica de la salida de un molde o algo. Pero estás hablando de otro proceso. Ahí sí controlas el peso. Y a tu salida, pues, va a ser tu parte estampada, tu parte fundida y otro proceso. Yo hablo del ejemplo de nuestro peso corporal. Bueno, continuando dentro de la historia de Six Sigma, hablamos de Business Meets que es el que acuñó el término Six Sigma, Motorola. Y luego, Michael J. Harvey inició el desarrollo de la metodología también de Motorola. Entonces, Motorola patentó el término Six Sigma. Ahí va otra pregunta. No como metodología. O bueno, como ustedes quieran. ¿Qué tienen por Six Sigma? Si yo les pregunto ¿qué es Six Sigma en cuestión de estadística? ¿Lo entienden? ¿O no lo entienden? No como metodología, como filosofía. A ver, Osvaldo. Bueno, yo entiendo Six Sigma es como tener el menor margen de error. manejar lo poco que he estado leyendo seis diversión que es minimizar el error, ¿no? O sea, manejar una capacidad de proceso arriba del 99% de conformidad. Entonces, si se controla un Sigma es menor la probabilidad de producir piezas defectuosas, ¿no? Ok, es correcto, entre más valor de Sigma de un proceso, menor probabilidad de falla. Así es. Pero eso es ya como concepto de capacidad de proceso. Si yo luego te lo pregunto como cuestión estadística, ¿qué es Six Sigma? Bueno, lo que entiendo son seis desviaciones estándar, ¿no? O sea, como estadística, conforme a una media, estamos hablando de seis desviaciones estándar. Dale, más o menos, son seis desviaciones estándar a partir de la media, tres a la derecha, tres a la izquierda. Vamos a ver, no se preocupen. Tienes una distribución, tienes una media, y tenemos tres desviaciones a la derecha, tres desviaciones a la izquierda. Y eso podría ser el concepto para nosotros. la derecha. Pero eso ya es estadística. Claro, tenemos que cumplir los puestos de normalidad, etcétera, y vamos a explicar bien el concepto de la distribución estándar. Por ejemplo, Osvaldo, tú sí me puedes explicar qué es la distribución estándar. Es un dato, es una ubicación, viéndolo en la gráfica de distribución normal, es una ubicación de diferencia con respecto a la media, siempre las desviaciones estándar, las tomamos de referencia a la media de los datos. Entonces, si hablamos de, no sé, si la media, por decir números, es 180, y yo tengo una desviación estándar de 10, quiere decir que se va a ir alejando, la primera desviación estándar sería 190, la segunda desviación estándar sería 200, y así sucesivamente, igual hacia abajo o hacia arriba. Entonces, es lo que se aleja en cuanto a datos de la media. Ok, entonces, el concepto de la desviación estándar es una dispersión promedio de los datos respecto. Así es, respecto a la media. Ese es el concepto de la desviación. Lo vamos a ver, nada más, estoy viendo más o menos qué bases traemos, pero esa sería la desviación estándar. Dispersión promedio de los datos. Fíjense, hablé del promedio, pero primero dispersión promedio de los datos respecto a la media o al promedio, pero eso ya es respecto a la localización de los datos. Vamos a ver. Algunos resultados de 6 Sigma que se dieron, ¿verdad? En este caso, cuando Motorola lo fundó, mejoró 10 veces los niveles de calidad, bueno, en el objetivo y logró 100 y le dio 4.500 millones de dólares en ahorros. Entonces, hablamos de Motorola como la empresa que en realidad inventó el 6 Sigma, o bueno, no es que lo haya inventado porque no inventó la estadística. La estadística ya existía desde hace muchos años, más de un siglo. Pero, digamos que agarró a la estadística, estructuró los temas, hizo la metodología para tener 6 Sigma. Entonces, diseño, diseño la estrategia, diseño la estrategia. Hablamos de Motorola como que padre de 6 Sigma, pero si hablamos así de de quien en realidad le dio el impulso fuerte a 6 Sigma a nivel mundial fue General Electric. General Electric tomó la metodología en ese tiempo este Jack Welch. Pues, era compañero de Michael Hart y Bill Smith y pues, bueno, obviamente dijo va, es que es metodología. Y fue quien le dio más peso a la metodología. En este caso, Jack Welch. Entonces, podemos decir que si el inventor fue Motorola, pero quien le dio la paternidad, quien le dio la fama, quien le dio el prestigio a 6 Sigma fue General Electric con Jack Welch. ¿Qué fue lo que hizo? No solo todas las plantas de General Electric, toda la organización, sino los proveedores de General Electric tenían que subirse al barco. Si se fijan, al principio yo les comenté que yo trabajaba en Mave en los noventas. Yo trabajé en Mave del noventa y seis al dos mil dos. Entonces, 6 Sigma en México empezó más o menos a finales de los noventas. Entonces, ¿cómo empecé yo a conocer la metodología? Porque Mave era socio de General Electric. Mave le maquila a General Electric pero no lo sabían. Entonces, ¿qué dijo Jack Welch? A mí no me interesa si no, tanto la planta General Electric como los proveedores de General Electric tienen que usar la metodología y la implementó a nivel mundial. En claro, obviamente, en General Electric. y bueno, pues, ahí les encargo los resultados en General Electric de las empresas más sólidas, de mayor fortaleza, mayor ganancia, mayor profit en el mundo y que cubre un mercado que va desde hacer un poco hasta hacer transformadores de alta tensión, hacer turbinas de avión, hacer equipo médico, tiene hasta un área de finanzas, medical, o sea, es un monstruo de organización General Electric y aparte muy diversa en cuanto a productos y servicios. y uno de ellos era la appliances, la línea blanca. Cosa curiosa, General Electric empezó así con línea blanca, los refrigeradores y luego ya se fue con los focos, lightning. Entonces, pues, si algo se le puede deber a Jack Welch General Electric es que la la le dio el exposure a nivel mundial a la metodología. Ahora, si se fijan, les estoy hablando mediados, finales de los noventas, que empezó esto y ahorita estamos en el 2024. O sea, estamos hablando de más de 30 años, 35 años. ¿Por qué no ha pasado de moda General Electric? Perdón, Sig, 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 ¿Por qué creen que no haya pasado de moda? ¿Alguien quiera opinar? Osvaldo? Bueno, yo entiendo que porque es funcional, porque eso está, como lo acabas de mencionar hace rato, Carlos, simplemente estás ahorrando dinero, estás viendo que las empresas que se están adaptando a esa filosofía, pues están ahorrando dinero, teniendo menos costos, menos scrap, menos costos productivos, en fin, o sea, más utilidad, pues ven beneficio, ¿no? De acuerdo. O sea, al final el día es una metodología muy noble en el sentido ¿verdad? Y barata, explíquenlo, barata, me refiero como filosofía, pero digo, ya en cuanto a inversión para realizarlo, pues yo creo que sí requiere inversión en capacitaciones, en tecnología y todo, pero que lo vas a recuperar, Es correcto, sí, al final del día, mira, no se puede decir que sea barata en el sentido de que sí requiere entrenamiento formal, no es como decir, ah, voy a hacer un link, voy a hacer un kaizen, no, requieres, a ver, conoces estadística, conoces la probabilidad, sabes analizar procesos, sabes usar estadística inferencial, cómo traduces datos y estadística a los procesos, sí se requiere cierto conocimiento, entonces no, no se puede decir que sea barata en ese sentido, por lo menos le tienes que invertir algo de tiempo en conocerla, pero es una metodología que no pasa de moda porque se ve que ha funcionado y bastante, entonces ya más de 35 años, unos 40 pongan ustedes y no pasa de moda, así como cero defectos, TQM, no pasa de moda, sigue fuerte, fuerte, ahora sí como el eslogan que antes tenía la sección amarilla que ya no existe, ya todo es por internet, ahora sí que pues funciona bien, entonces vamos a ver por qué funciona bien, Oscar, ¿me puedes ayudar con este párrafo? ¿Qué es Six Sigma? ¿Qué es Six Sigma? Es una metodología de mejora de procesos centrada en la reducción de variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas en entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de Six Sigma es llegar máximo de 3.4 defectos por millón de eventos u oportunidades de PMO, siendo de efecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. Ok, entonces metodología de mejora de procesos, o sea, procesos tanto de manufactura como de servicio, reducción de variabilidad de los mismos, desviación estándar, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. Bueno, esa es una sola parte, reducir o eliminar los defectos o fallas, pero les decía que Six Sigma también te ayuda para hacer las cosas más rápido, ser más eficaz, ser más eficiente, bueno, ahí habla de eliminar los defectos, pero también ser más productivo, hacerlo más barato, más con menos. Entonces, Six Sigma cumple las tres veces, ¿verdad? Cuando a veces decimos bueno, bonito, barato, aquí cumple con las tres letras que es, es eficaz, es eficiente y es productivo, E, E, F, te ayuda a las tres, reduce tiempos de ciclo también, como si fuera el I, porque te ayuda a reducir la variabilidad de estos, obviamente te ayuda a ser más eficiente en cuanto a la primera vez, pero también te ayuda a ser productivo, uso adecuado de recursos, hacerlo más barato, entonces no nada más ven a Six Sigma como calidad, ah, voy a reducir la falla, el trabajo, esa es una parte de lo que puede hacer el subsidio, de hecho, muchos proyectos donde en realidad generan ganancias importantes en la cuestión de la cadena de suministro, en lo de la innovación, en el de nuevos lanzamientos, y ahí meten Six Sigma, por ejemplo, para diseño, meten la metodología Design for Six Sigma, ¿sí? Pero es una una vertiente del DMAIC, el DMAIC es para procesos existentes, Design for Six Sigma es para procesos que todavía no existen o producto que vas a liberar nuevos, entonces también Six Sigma te ayuda mucho para los lanzamientos New Product Introduction, APQP, PIPAP, para eso te ayuda mucho Six Sigma. Algunos de ustedes están en esos en esas áreas de lanzamientos de PIPAP, APQP, New Product Introduction, entonces Six Sigma. Este es un concepto de de Six Sigma, los famosos 3.4 partes por millón, entonces se dice que si tú tienes un proceso Six Sigma en realidad tendrías 3.4 PPMs, 3.4 partes de cada millón solo estarían con falla, de cada millón de eventos, salidas, producto, servicio, 3.4 y si yo les dijera que esto está mal, ¿me lo creían? no es 3.4 seis sigma, no es que esté mal, sino el concepto que luego lo vamos a ver, en realidad un proceso de 3.4 partes por millón no es seis sigma, es cuatro, pero eso sería a largo plazo y bueno ahí tenemos lo que es la metodología definir, medir, analizar, mejorar, controlar, controlar, ya como medida estadística, filosofía y herramientas y método pues seis sigma mide tasa de defectos en algunos procesos o falla ¿sí? y te mide indicadores los famosos KPIs que de repente tienen en la organización, si se fijan no todos los KPIs tienen que ver con defectos, también puede tener con cuestiones de costo hora hombre, costo máquina, OEE, este on time delivery, costo por unidad, de acuerdo al KPI que tengan en la organización, 6 sigma trabaja sobre eso y también al 6 sigma le llamamos Y o salida. Ya como filosofía es trabajar de una manera más inteligente herramienta pues es el DMI, las herramientas que usamos para el definir, medir, analizar, mejorar y y ya la cuestión del método es tratar de analizar causa y efecto donde Y es el efecto la salida y las X son las causas serían las entradas El efecto es la sanidad causa y efecto efecto causa Ese es el concepto de 6 sigma Entonces vamos a ver que es 6 sigma de acuerdo a satisfacción del cliente ¿Me puedes ayudar por favor David? ¿Qué hace 6 sigma como mejora la satisfacción del cliente? Mejora la satisfacción del cliente uno al definir los CTQs o critical to qualities del cliente en el producto y dos al medir el grado del cumplimiento de estos Muy bien entonces critical to quality críticos de calidad crítico de la calidad lo que el cliente espera de mi producto Entonces hay que encontrar cuáles son las variables de salida referenciadas al producto que son críticas para el cliente ya muchas de esas variables de salida son subjetivas que ensamble bien que no haga ruido que enfríe bien que sea rápido que no se caliente que que deslice que crea flujo que no se atore esa es la voz del cliente entonces como con la voz del cliente que es muy subjetiva ustedes la tienen que alinear a una variable técnica o un requerimiento que no se caliente temperatura de operación que no haga ruido nivel de decibel que ensamble bien la probabilidad de interferencia probabilidad de fuego excesivo este que dijimos más que que deslice bien ah pues hay que ver el nivel de de viscosidad etcétera 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 que se vea bien como mides la cosmética el cliente es muy subjetivo pero si tú no contestas la voz del cliente no lo vas a poder asociar a variables técnicas o de operación y obviamente no vas a poder medir el grado de cumplimiento es cuando tenemos que traducir la voz del cliente hay algunas herramientas como el QFD que te ayuda a traducir la voz del cliente o encuestas o ya a veces el cliente tiene muy bien definido lo que quiere porque a lo mejor el cliente también es fabricante y te dice ¿sabes qué? aquí está el plano aquí está el dibujo técnico el plano entonces lo que diga el plano tú lo cumples lo que diga el dibujo ah bueno ahora le va más claro David podemos ir al otro cuadro reduce la variabilidad del proceso claro reduce la variabilidad del proceso al eliminar las causas especiales de variación y al controlar entradas y monitorear salidas lo que hace momento les decía ¿verdad? controlar entradas X monitorear salidas 10 las salidas se monitorean las entradas pero para eso hay que usar la metodología para eliminar causas de variación o sea cuando las X empiezan a dar ¿de acuerdo? y luego ya por último optimiza la eficacia reducir defectos durante el proceso comparar niveles de calidad con estándares internacionales aquí yo la verdad no estoy muy de acuerdo es eficacia eficiencia productividad las tres la eficacia nada más se refiere a la entrega el delivery la eficiencia es la calidad quality y la la productividad son los costes seis sigmas tres no nada más la eficacia no nada más se enfoca reducir defectos claro que ayuda mucho porque reduces defectos y quitas los costos de la pobre calidad pero también habla de eficiencia y productividad en cambio si hablamos nada más de la eficacia es la entrega el delivery a eso se refiere bueno continuando con el tema entonces seguimos con lo que es seis sigma los retos de una organización en el siglo 21 es que hay competencia eso es obviamente una cuestión importante entonces debemos ser más competitivos ya todo está globalizado hace rato comentaba este Brian de la asociación de Fabrizia y Gela yo los conocía individuales y ahora ya tienen su unión su joint venture entonces todo esto cada vez es más globalizado entonces ya cuando hablamos de mercados globales hablamos de competencia entonces necesitamos reducir costos atacar la baja eficiencia reducir los costos de falla en las organizaciones necesitan incrementar el poder competitivo optimizar la investigación y el desarrollo y optimizar los procesos en toda la compañía pues fíjense bien cómo se logra esto yo siempre pongo un triangulito que es el triángulo de la rentabilidad y en una en una vertiente para que nosotros podamos ser competitivos en el mercado debemos garantizar la entrega delivery o sea si no somos eficaces no garantizamos la entrega en base a que hay demanda si no podemos ofertar la demanda pues no nos van a ver nuestros clientes de nada nos sirve nos digan ah no mira esos cuartes de 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 Vesubio son buenos pero no no tienen capacidad instalada o tardan mucho en entregar o les mando una orden de cuatro moles y solo me pueden surtir dos entonces necesitamos garantizar o sea poder ofertar la demanda delivery el otro triángulo debemos hacer que nuestros productos sean de calidad productos y servicios quality de nada sirve que podamos ofertar la demanda si de cada tres cuatro lotes nos rechazan uno si entonces a lo mejor dice Daniela no nosotros si podemos con la eficacia con la entrega si si subimos los lotes de asientos cabeceras si pero pues resulta que nos tenemos devoluciones que más del cliente entonces no somos buenos en el quality y luego para que otra para que una empresa sea competitiva si tenga mercado pues debemos de controlar los costos entonces vamos a tener un triángulo que se llama quality cost delivery calidad cost y entrega si nosotros queremos incrementar el poder competitivo de la empresa las utilidades optimizar la investigación y desarrollo para poder ser más rápidos el delivery y optimizar procesos en toda la compañía para asegurar la rentabilidad de esta pues necesitamos cumplir estos tres quality cost no no vamos a ser competitivos hay que ver qué es lo que más le duele a la organización ir a costo o entrega cuando hablamos de costo hablamos de que nuestro proceso es caro nuestro producto es caro para manufacturar y luego resulta que tenemos que ganarle algo entonces nuestro precio de venta pudiera estar fuera del mercado entonces necesitamos que este triángulo esté muy bien balanceado que sea un equilátero donde tengamos calidad costo y entrega de una manera balanceada uno de estos vértices falla lo que hace el negocio es perder rentabilidad el profit el profit baja y a veces llega a niveles donde ni siquiera ganas nada estás en números rojos entonces tenemos que tener eso por ejemplo si yo te preguntara Fernando no perdón Fernanda ¿qué le duele más a Vesuvio? ¿Vesuvius o Vesuvio? Vesuvius ¿Vesuvio? actualmente esos tres vértices ¿qué le duele más? todo es que Gio y yo estamos en la misma empresa entonces ahorita estábamos hablando de que por Whatsapp de que como supo lo que le falla porque ahorita fue lo que lo que dijo pues está como que ahorita un poquito mal en las entregas y lo que entregamos pues a veces lo tenemos quejas de cliente pues sí entregas ¿verdad? o sea no somos tan eficaces nuestros lead times son muy altos no no es así nada más de tu empresa o sea algunos les pegamos en el delivery otros fallamos en quality otros en cost ¿cómo anda la calidad del producto? bueno pues o sea es lo que lo que menciono como que estamos ahorita en el indicador que es el de rechazo interno estamos de que súper fuera ah ok y eso si te fijas eso eso te atrasa el delivery ¿estás de acuerdo? sí claro sí porque a nosotros por ejemplo entregamos en guacales que son prácticamente cajas y a veces no sé tenemos una pieza rechazada y eso afecta para que no poder cerrar el guacal y que no se vaya la caja completa claro entonces retarda toda la entrega sí a veces sucede mal por ejemplo es valor ¿qué crees que le pudiera estar faltando ahorita a esta empresa Sánchez y Martín Quality Cost o delivery Fíjate que ahorita lo que estamos teniendo son temas de logística más que todo porque bueno yo casi no he tenido por ejemplo quejas de clientes no hemos tenido residuos ahorita pero en temas de logística sí pero ya más bien es como con proveedores como la cadena de suministro los proveedores este pues no están entregando a tiempo o entregan la cantidad completa entonces eso hace que se reprogramen las producciones con menos programa de producción por lo cual los inventarios están viendo de alguna manera amenazados con los stocks de seguridad o hasta entregas al cliente que si ya se ha llegado a quedar mal por ejemplo con Walmart entonces creo que el tema ahorita que tenemos más agudizado creo yo es el tema de logística sí pero al final del día Walmart no ve a tus proveedores Walmart si no le entregas te castigan o sea entonces sí te penaliza tenemos que ver ese tema con proveedores ya está hay un departamento nuevo que se llama inteligente de compras el cual pues está ya entrando en temas este todo esto para solucionar todo ese tipo de situaciones de acuerdo entonces pues es el delivery independientemente de la causa el cliente de Walmart te ve problemas de delivery y ve no ve a tus proveedores te ve a ti eso es lo que te quiero decir sí o sea puedes tener muchas causas ellos dicen no es Sánchez Martín nada más es frecuente hay un problema y tenemos que en este caso ¿qué pasa cuando tenemos alguno de estos tres problemas? pues obviamente impacta en los costos ¿qué quiere decir? hay un problema de calidad costos de la pobre calidad scrap retrabajo reproceso devoluciones el service correct y eso impacta el costo tenemos un problema de calidad y también impacta el delivery porque ese material no se puede embarcar o se devolvió y eso pues te genera costos a veces podemos ser muy buenos en la calidad pero podemos tener un problema de delivery ordinario la logística interna y externa es muy clara te generan problemas de costos y también podemos tener que buena calidad buen delivery pero nuestro costo operativo la mano de obra los insumos las materias primas se están teniendo del costo presupuestado el costo de transformación entonces al final todo eso le pega al profit ¿quién me puede dar la fórmula más elemental del profit o de la utilidad ¿cuál sería la fórmula más elemental financieramente hablando del broker ¿sabes? sin googlearla ¿eh? pues sería la forma de la utilidad ¿cómo una empresa obtiene ganancias? ¿o un negocio obtiene ganancias? ganancias quitándole los costos a lo mejor digo lo que se invirtió los costos menos gastos menos gastos no sé bueno primero necesitamos ventas ¿no? si no hay ventas pues no hay nada entonces necesitamos ingresos los ingresos serán por las ventas pero bueno todo fuera que el profit fueran las ventas pero como ustedes dicen menos los gastos que son los costos costos de transformación materias primas que hay en el suministro de obra facilities todo entonces tenemos dos tipos de costo el costo fijo más el costo variable el costo fijo un ejemplo sería la nómina haya o no haya producción tú tienes que la nómina algunos costos como agua electricidad de oficinas alguna renta etcétera se llaman costos fijos y el costo variable ¿de qué depende? me dicen las materias primas sí pero en sí ¿de qué dependen las materias primas? dependería de la producción el costo variable está en función del volumen de producción ok si hay volumen con mayor cantidad de materia prima que requiere pero no nada más materia prima también puede ser mano de obra también puede ser insumos electricidad agua luz bueno la luz es lo mismo gas este vapor insumos ese es el costo variable entonces el costo fijo no no es cero porque si tenemos costos fijos ya haya o no haya producción se tiene que pagar el costo variable sí depende del volumen de producción por eso se dice que a veces el inventario es una muda o es un desperdicio porque se está generando un costo de costo variable y aparte no es una venta generalizada si estás haciendo sobreproducto hay que tener cuidado con esta formulita sobre todo en el concepto del costo variable y claro el costo variable puede subir si esto está mal el quality cost y también a veces hasta los costos para que una para que una empresa tenga profit o rentabilidad debemos de tener muy bien balanceado este tema quality cost delivery si algo falla nos va a pegar en costos fijos y costos variables inclusive si algo falla como el delivery ya sea por calidad o por alguna otra causa también te puede impactar en las ventas porque no está surtiendo la demanda hay que tener cuidado bueno que decíamos del enfoque six sigma y igual f de x donde y sería el problema le llamamos también el síntoma y es la variable dependiente en estadística o sea depende de otras variables que son las central a la y también se le llama variable efecto o variable de salida también se le llama variable de monitoreo fíjense bien dependiente salida efecto síntoma monitor monitoreo es lo mismo que en la y la y alguna otra manera que le llamen a la y bueno también a veces ustedes le llaman kpi que es el kpi alguien lo sabe cuál es la definición de un kpi y proces indicado ok indicador clave de desempeño entonces también puede ser un kpi otra manera que le digan a la y dependiente de salida también tiene una también le llaman variable de respuesta porque está respondiendo a las variables de entrada también se le llama variable de respuesta de hecho es muy común oír eso variable de respuesta lo más común es y o variable efecto pero puede tomar todos esos nombres entonces hace ratito les dije les pedí el ejemplo del peso nuestro peso por real entonces nuestro peso es una y entonces el peso no se puede controlar porque es una variable o una variable de salida se monitorea ahí está ahora vámonos a las x ¿cómo se les llama las x? si esta es la variable dependiente pues la x serían las variables independientes si es la variable de salida se le llama las variables de entrada o de proceso también se les llama variable causa o problema y estas variables no se monitorean estas variables si se controlan vean como es lo opuesto dependiente entrada proceso causa problema control algunas otras algunos otros nombres que tienen que tomen las x que ustedes hayan escuchado si tiene otras ¿eh? ¿alguno se le ocurre? otro nombre que tome la x ¿parámetros? pero son procesos parámetros de proceso sería algo no se le llama tanto parámetros hay otra que sí tiene un nombre más común se llama factores cuando dicen ah mira este proceso es multifactorial la palabra multifactorial quiere decir muchos factores o sea ¿qué otro nombre puede tomar? si tenemos en nuestro sistema los KPIs indicadores claves de desempeño pues a veces y luego desinventan nombres medio raros he visto que ahora el KPI en la central le llaman de otra forma pero hay que ver igual pero estos serían los nombres de las x independiente entrada proceso causa factor problema control ah bueno tiene otro nombre cuando usamos la regresión cuando leemos a la a la regresión se llaman predictores las variables que van a predecir a la y toma ese no no más como un x o de proceso de entrada o de en factores entonces la frasecita si somos tan buenos en x ¿por qué probamos e inspeccionamos la y? si se supone que la fórmula te dice y igual a f de x la y está en función de las x si nuestros procesos estuvieran en control no deberíamos preocuparnos con la y la y reacciona en base a las x entonces ¿por qué inspeccionamos las x? bueno a lo mejor una respuesta sería es que nuestros procesos no son confiables y eso es malo muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son las x vitales que hacen que el proceso falle se desvíe o se disperse y a través del tiempo no lo sabemos entonces ¿qué van a hacer ustedes como Greenbells? ¿qué vamos a aprender aquí? vamos a aplicar herramientas Six Sigma y obviamente ya aplicando herramientas Six Sigma pueden ejecutar proyectos Six Sigma bajo la metodología de Mike ¿sí? a nivel Greenbell entonces aplican herramientas para el día con día Six Sigma o aplican herramientas para proyectos a mí que me gustaría que ahora que acaben el curso pues que lo hagan para las dos cosas para el día con día solucionar problemas de y a veces hacer un proyecto bajo la metodología eso es lo que hace el cliente si a lo mejor este se preguntaban cuál es la diferencia con el Blackbell el Blackbell puede liderar proyectos y yo pienso que también el Greenbell puede hacer lo mismo pero el Blackbell puede dar asesoría a proyectos Six Sigma obviamente el Blackbell tiene un combo más mayor de más herramientas pero aún así créanme la base es bastante buena de las herramientas que vamos a aprender aquí para solucionar problemas de causa raíz entonces no no crean que porque con Greenbell no van a aprender herramientas importantes claro que las vamos a aprender dichas herramientas ¿verdad? pues obviamente depende del D-Mike y lo que vamos a nosotros a ver mapeo de procesos hipoc paretos estudios de capacidad de proceso pruebas de normalidad programas de despertar caca hipótesis ANOVA regresión introducción a los diseños de experimentos gráficos todo está ahí y claro lo vamos a hacer bajo el concepto D-Mike ¿sí? ahí está entender el problema reunir información que hable identificar causa raíz arreglar causa raíz y mantener mejor entonces vamos a usar la metodología D-Mike las herramientas más o menos van a ir apareciendo en el orden del D-Mike pero aquí sí tengan mucho cuidado porque hay herramientas que se pueden repetir en la definición medición y en la mejora y control el famoso antes y después ¿sí? pero el famoso antes y después usan a veces la misma pero para ver que hay un cambio y está entonces si lo vemos a manera de resumen ¿qué hace el D-Mike? lo tenemos este ¿me ayudas por favor Brian? definir y medir por favor sí ¿me escuchan? sí sí ¿me escuchamos? ok definir definir el problema definir las metas apoyar el proyecto acotar ah perdón acotar disculpe y luego ¿con todos? nada más luego medir nada más ok medir recolectar datos validar el sistema de medición identificar entradas y métricos ok entonces fíjense bien la parte de definir y medir pueden estar más o menos similares en el concepto de tengo un problema lo defino hay que ver la voz del cliente y luego medir recolecto información en base a la voz del cliente y en base actual para pues ver cuál es mi actual ya está listo una parte de medida también valida entonces hagan de cuenta que si hacemos una analogía como cuando van al doctor porque se sienten mal tienen algún síntoma entonces en definir el problema pues ustedes programan una consulta con el doctor porque traen un síntoma entonces cuando vamos a la etapa de medición ya es estar en la consulta y empezar en la línea base de la situación que hace un doctor pues empieza a medir la presión el nivel de azúcar a lo mejor le dice a ver hay que hacerte estos estudios hay que ver esto y lo otro a veces es ver la situación pero también tener datos de la situación porque a lo mejor estos datos en la etapa de definición son datos del campo cliente o lo que tomas que yo tengo ¿sí? pero acá ya es con más datos más información traduciendo la voz del cliente a variables técnicas entonces esa sería la etapa definida Oscar ya cuando hablamos de analizar mejorar ¿me ayudas por favor? analizar y mejorar analizar analizar el proceso determinar causa raíz confirmar la causa raíz en la salida del proceso mejorar implementar soluciones dar valores óptimos y evaluar y seleccionar la mejor solución ok entonces fíjense bien en la etapa de analizar ¿sí? tenemos que analizar el proceso y sobre todo algo bien importante determinar causa este es bien el 6 sigma de hecho es uno de los eslogans que tiene más 6 sigma análisis de causa raíz o RCA o RCA causa análisis esto es de lo más importante ¿sí? entonces determinar causa raíz ¿qué significa? significa cuáles son las X metales en mi proceso determinar causa raíz luego ya cuando nos vamos a la mejora pues obviamente tú tienes que implementar soluciones y luego ver si esas soluciones son factibles se imaginan que llegan con el doctor y el doctor les dice ¿sabes qué? tienes que perder índice de masa corporal pocas palabras bajar de peso entonces te dice el doctor tienes que bajar 10 kilos ¿por qué? porque con esos 10 kilos te va a ayudar a que tu nivel de azúcar se estabilice te va a ayudar que tus triglicéridos y tu colesterol y con eso tu presión va a andar bien etcétera o sea vas a mejorar en varios indicadores si bajas de peso entonces dices ¿cuál es la solución más práctica para bajar de peso? ¿alguien se la sabe? ¿quieren perder de peso? ¿qué? así rápido vamos los 10 kilos ¿cómo le harían para bajar de peso 10 kilos de la manera más rápida? ¿dioto y ejercicio? pues eso es lo ideal ¿no? déficit calórico ¿mandé? déficit calórico pues sí pero es la más rápida no no una lipo ¿mandé? una lipo una dieta de ajo una dieta de ajo dice mi abuelita cierra la boca y con tu camionero corre lo que sea de acuerdo pero por ejemplo alguien dice no yo voy a ser más radical el doctor me dijo que baje que baje 10 kilos ¿y qué es lo que hago? voy y me corto una pierna van a bajar de peso si se cortan una pierna pues sí claro o un brazo es que luego de repente en los procesos eso hacemos ¿eh? sabes que dale bola a este proveedor y ya a ver qué hacemos o sabes que esto ya materiales luego proponemos mejoras que no son factibles como ¿sabes qué? cortate una pierna con una pierna baja 10 kilos y pues sí el doctor te dijo baja 10 kilos me corto una pierna y bajo 10 kilos pues no fue lo mejor ¿están de acuerdo? o sea seleccionar la mejor solución luego de repente en los procesos llegamos con soluciones con esta analogía y pues luego dicen no sabes que esta no es factible háganle cuenta que es como si ustedes tienen un problema de continuo ustedes son fabricantes de tarjetas electrónicas o fabricantes de controles para televisión y tienen un problema de continuidad en los bornes en las pues en las laminillas que donde va la batería positivo y negativo y llegan con una solución y dicen no mira como tenemos problemas de continuidad y no está haciendo buen contacto con la batería no pasa la corriente ¿cómo son mis laminillas? ¿cómo son mis bornes? ah pues son de acero al carbón o ¿sabes qué? metele oro el oro el oro es el mejor conductor de la electricidad entonces estás dando una solución efectiva sí o no ¿qué piensan? efectiva que van a solucionar el problema ¿qué opinas José? ¿es efectiva no la solución sí sí es efectiva es efectiva el oro es mejor el conductor que el acero ¿estás de acuerdo? pero es más costoso ¿es una solución factible? claro que no no es como decir una me corto la pierna y ya baje los 10 kilos obviamente que no pues aguase porque luego de repente se enfocan mucho a la operativa que quieren mejorar y dices no mira con esta solución yo paso a cero partes por millón en mi Y operativa pero en mi Y financiera estoy sustituyendo oro por cobre o plata entonces mi Y financiera se va por las nubes o sea no es factible y ustedes nada más están enfocando a tu Y operativa o tu KPI operativo pero pues decir que vas a sustituir acero por oro si vas a arreglar la Y operativa pero la Y financiera está por las nubes o sea te van a decir es una locura como cortarte una pierna para bajar de peso hay que tener mucho cuidado porque no nada más es llegar a causa raíz sino que también dentro de la causa raíz si nosotros podamos determinar la solución la mejor solución la factibilidad de la mejor es como si por ejemplo se me ocurre Brian dice no pues sabes que para que no haya nada de problemas de entrega y que la logística sabes que todo lo que me llega del proveedor va a ser flete aéreo hasta y luego en la entrega también flete aéreo y por qué no hasta va a contratar helicópteros para que lleguen los productos a tiempo que crees que te digan tus jefes David ah perdón Brian que crees que te digan tus jefes Brian pues que vamos a tener el material pero pues que los costos va a ser un problema dale esa explicación pues yo creo que hasta de una manera muy decente te diría eso sí claro obviamente no es factible y se los comento porque muchas veces si nos enfocamos tanto a la G operativa que no vemos la G financiera o el costo beneficio o sea hay que ver entonces ya nada más para ver este concepto del DIMAI complementarlo ¿verdad? Fernanda controlar por favor controlar establecer estándares de operación validar los cambios realizados completar proyecto entonces la fase de control ¿qué hace? tú implementas una mejora obviamente una mejora factible entonces en la fase de control tú sustentas la mejora que es la Y a través del tiempo o sea con esto verificas que no vas a recaer en el problema es sustentar la mejora a través del tiempo se dice estandarizar estándares de operación validar cambios realizados y aquí pues obviamente una de las herramientas importantes es el ESPIC o el control de la discusión pero volvemos al punto ¿qué controlas? ¿las entradas o la salida? entonces aquí en el ESPIC son control a las entradas y a la Y o a la salida la monitore lo que dijimos hace rato acá hay que tener cuidado con eso luego de repente veo gráficas de control para una Y no debe haber gráficas de control para una Y es para una SX ¿qué debo de ver en la Y? una gráfica de monitoreo la time series plot es una gráfica de monitoreo o un estudio de capacidad de proceso el famoso CPC que a lo mejor alguno de ustedes sobre todo la gente que está en calidad ya saben que es el CPK ¿sí o no Daniela? ¿ya sabemos qué es el CPK PPK? Sí bueno capacidad de proceso y performance de proceso bueno es el indicado uno es a corto plazo y el otro a largo plazo es correcto pero al final del día los dos son estudios de capacidad y estudios de habilidad es la manera con la que determinan si un proceso es bueno malo regular o pésimo ¿de acuerdo? a eso se refiere el famoso CPK y PPK pero eso es para la Y para las X no son gráficos de control vamos a ver promedios rangos promedios de comunicación rangos individuales móviles perdón eso sería para la X y bueno pues lo que decíamos algunas herramientas que vamos a usar metodología tenemos trabajo por realizar para que se pueda entender la metodología y para que se pueda implementar es muy importante hacer estos conceptos ok vámonos a la etapa de definir entonces el objetivo vamos a ver quién no me ha ayudado a leer espero que ya todos pero bueno le vamos a dar la vuelta Osvaldo objetivo la etapa de definición y el objetivo los pasos para enfocar el problema adecuadamente al inicio de nuestro proyecto de Six Sigma hacer bien esto es el primer paso para tener éxito uno define el dos integrantes estarán dentro del equipo y tres el problema específico validar que la solución no es obvia ok entonces determinar qué problema atacaremos entonces aquí es bien importante que para definir un problema o un proyecto hay que ver qué problema atacaremos es un problema interno de planta o es un problema externo que el cliente no lo hace saber entonces hay que ver la voz del cliente pero también hay que ver la voz del cliente interno que es un plante entonces hay que ver qué problema atacaremos aquí obviamente usaremos herramientas como el pared o definir un proyecto el equipo de trabajo qué integrantes estarán dentro del equipo para solucionar el problema o solucionar un problema puntual que actualmente estamos teniendo pero de repente alguien dice no vamos a hacer un Ichikawa y luego vamos a hacer después del Ichikawa un 5 porque está bien son buenas herramientas no digo que no lo sean pero el problema es que a veces esas herramientas como son muy de cualitativas no llegas a causa raíz sobre todo si el proceso es multifactorial si ya el proceso es multifactorial donde tienes muchas entradas un par de salidas a veces a veces el Ichikawa y el 5 porque no te dan o te dan una solución parcial no llegas a causa raíz entonces cuando tú analizas por 6 sigma analizas de forma estadística de probabilidad puedes ver el efecto de cada variable la contribución a la variación y la contribución al cambio en la media entonces ya estás viendo interacciones de segundo tercero orden en el Ichikawa y en el 5 porque no puedes ver entonces no estoy diciendo que las herramientas no te puedan ayudar sí sí pueden ayudar y servirte pero en problemas ya más complejos donde ya involucras inclusive variables no controlables no hay otra forma más que eso nada no hay otra por eso la herramienta es muy noble no es tan fácil usar como el 5 porque es el Ichikawa pero sí te puede llegar a causa a solucionar un problema cuando veamos varios ejemplos sobre todo en la etapa de análisis y van a ver que hay problemas que son multifactoriales y ustedes pueden ver que a lo mejor tenemos una variable intrascendente como efecto principal vamos a suponer la aleación de esta materia prima entonces por sí sola no te pega entonces tú dirías no pues la voy a despreciar de acuerdo al principio 80 la voy a despreciar y la desprecia así como efecto principal no no pega pero cuando interactúa con una variable que se llama velocidad por sí sola la aleación no tiene ningún impacto pero ya cuando interactúa con velocidad y luego a lo mejor interactúa con humedad ahí sí ya tiene un efecto importante se le llama interacción del tercer orden entonces ahí es donde dices una variable que por sí sola no impactaba ya cuando está interactuando con otras ahí ya viene y eso no lo puedes ver en herramientas cualitativas como 5 porque es o inclusive a lo mejor el el 5w2h luego enfocar el problema específico validar que la solución no es obvia 6 sigma no es para soluciones obvias oye está jugando agua la llave ciérrala ¿se solucionó el problema? ah sí no necesitaste 6 sigma para solucionar simplemente cerraste la llave y oye pero cierro la llave y sigue habiendo fuga checo el empaque y sigue habiendo fuga entonces ya tenemos un problema más complejo no se la causa ahí es donde entras el sí quiero matar una mosca ¿a cuánto está la mosca? ah pues está a medio metro de estoy yo ¿puedes accesar al área donde están? sí ah se agarra un mata moscas una chancla un papel y mátale oye pero ¿sabes qué? en este caso la mosca está a un kilómetro de mí entonces pues ya no va a estar tan fácil matarla la pregunta sería bueno ¿y para qué la quieres matar si está a un kilómetro de ti? a lo mejor empezaríamos por esa pregunta pero ya después si por alguna razón necesitas matarla entonces ¿a qué distancia está? ¿cuál es el factor con qué la voy a matar? voy a aplicar un láser un cañón una bala un proyectil y ahora y ahí empieza a enfocarse a variables más complejas ¿qué les quiero decir con todo esto? que aguas no todo es 6 sigma no enloquezcan con 6 sigma cuando hay otras herramientas más sencillas claro obviamente si la solución no es obvia entonces a lo mejor ahí si le tienen que entrar con 6 solución no es obvia pero si es obvia pues un just do it y ya es con con eso tienen así no es tan sencilla pero si es sencilla pero tienes que involucrar más cosas pues una solución no no quieran solucionar todo con sí punto 4 al 7 me ayudas por favor este a ver vamos a ver vamos a José sí número 4 determinar los beneficios financieros aclarar la cantidad mejorada garantizar su desempeño 5 escribir el denunciado del problema describa la apariencia presente ideal a través del análisis 6 desarrollar el calendario del proyecto control la agenda general con un diagrama de Gantt 7 desarrollar la presentación del proyecto vaciar la información anterior en una presentación bueno una cosa muy importante de un proyecto 6 sigma es el análisis financiero si ustedes no presentan números financieros en su proyecto o en su mejora en realidad no le van a llegar al al director de planta o a los gerentes porque ustedes nada más se van a enfocar en un KPI operativo pero los KPIs operativos normalmente no traen números financieros entonces si llegan con un gerente o un director y dicen mira el CPK estaba en punto 6 y después de la mejora quedó en 1.33 o 1.67 entonces ah pues bueno y esto en que se traduce te voy a decir en que se come ah que las PPM aquí estaban muy altas y aquí casi están en cero bueno y luego entonces cuando ya le empiezan a hablar de money show me the money ahí es donde ah entonces con esto voy a reducir el scrap en cuántos dólares por semana cuántos miles de dólares por mes cuánto el beneficio anual o cuándo va a bajar el costo por vida entonces ahí es donde ya les empiezas a ser más atractivo el proyecto no importa que ustedes ahorita estén en el nivel básico de Greenbelt siempre en 6 signas se debe hablar de números tanto de KPIs operativos como de financieros si ustedes solo se enfocan a los operativos técnicos y no se enfocan a lo que va a tener de beneficio el proyecto pues corren el riesgo de que no les hagan mucho caso o peor tantito que necesites una inversión para implementar una mejora y aunque esta no sea muy costosa si ustedes no hablan del payback o el retorno de inversión pues obviamente no les van a autorizar esa mejora o sea esa inversión es que ¿sabes qué? aquí necesitamos implementar SPC y necesita una computadora y el software que cuesta tanto la licencia pero con esto nos vamos a asegurar que pase esto y vamos a ahorrar 50 mil dólares al año si no llegan con eso el costo-beneficio ellos nada más van a ver el costo computadora y de la licencia del software y van a decir no oye me está costando 6 mil dólares ah sabes que luego lo vemos oye pero te voy a dar un retorno de inversión de 50 los greenbells no importa que sea el nivel bueno no es el más básico porque está siempre debemos de hablar de números finas no solo de cuestiones de operaciones de PPM o valor de CPK PPK o en su caso como lo vamos a ver acá valores de sigma le llamamos los análisis costos entonces eso es lo que debemos de hacer en este caso al final de esta etapa tendremos un proyecto acotado y definido quiere decir definido con alcance esa es otra cosa que deben de trabajar mucho los proyectos luego de repente llega un greenbell reducción de scrap del 15% de toda la planta caray toda la planta oye pero la planta tiene proceso de fusión tiene proceso de inyección tiene proceso de metalizado tiene proceso de tratamiento térmico tiene proceso de pintura tiene proceso de acabado o sea le vas a entrar al scrap de toda la planta no pues el que mucho abarca poco estamos a cortar los proyectos obviamente donde más tenemos problemas entonces en lugar de decir voy a reducir el scrap 15% en todas esas vas a decir no vemos que de acuerdo a los paredes financieros yo tengo un problema principalmente en el área de de inyección o sea de moldeo o sabes que yo lo tengo en el área de pintura o en el área de acabado ahí es donde enfocas el proyecto si hablas de todo pues te quieres comer todo el pastel y pues no no vas a poder con mucho porque estás abarcando mucho entonces pues otra cosa es ya lo habíamos dicho cuantificar el beneficio económico hay que ver hay que vender el proyecto yo siempre digo hay que vender el camello si no lo hacen no les van a hacer mucho caso sobre todo no les van a prestar los recursos ya no se diga de la inversión de algo que tengan que implementar como mejor hay que definir fechas en los proyectos nada de que bueno de aquí a dos años tres años y obviamente hay que elaborar un plan de trabajo bajo la metodología de Mike hay que elaborar un plan de qué fechas se va a cerrar qué actividad a lo mejor muchos de ustedes ya trabajan estos conceptos en la industria siempre les hablan ah desarrollame el plan de trabajo o el plan de mejora hace el GAN define el problema bueno eso ya iríamos como avance entonces pues bueno vamos a ver ahorita un concepto que se llama el 80-20 los diagramas de pared entonces pues vamos a empezar con lo que es la voz del cliente me puedes ayudar por favor Daniela ahí andas Daniela sí Carlos aquí con esto de la voz del cliente y estos dos párrafos el BOC podría incluir reunir e integrar datos de encuestas hallazgos de grupos focales datos de garantías registros de quejas e informes de campo normalmente la voz del cliente la conocemos como sus especificaciones y la mayoría de las veces para productos existentes ya lo conocemos bueno entonces cómo empezar un proyecto cómo admitir que hay un problema a veces afortunadamente con la voz claro lo ideal sería que fuera un cliente interno porque ahí todavía el problema no le ha llegado al cliente externo que son nuestros compradores que compran nuestro producto o servicio pero pues a veces desafortunadamente ya son quejas de campo le llaman fugas las fugas son problemas de un producto que ya se fue ya está con el cliente lo ideal es la contención interna entonces hay que cumplir ciertas especificaciones y la mayoría de las veces de los productos existentes ya las conocemos vamos a suponer que yo soy un fabricante de celulares entonces yo ya debo de tener mi listado de variables de salida que garantizan verdad que el producto es bueno y a lo mejor me tengo que ir por sistema subsistema entonces un subsistema es el módulo de cámaras otro subsistema es el módulo de antenas tanto para datos como para señal llamadas otro es el módulo de pantalla subsistema entonces de ahí van a salir variables que yo de acuerdo a sus especificaciones debería de cumplirlas se llama variables funcionales entonces hay una herramienta que se llama pareto el 80-20 el diagrama de pareto es una gráfica que nos puede ayudar a empezar a trabajar en definiciones de proyectos o de problemas se puede usar para acotar el problema adecuadamente y determinar donde iniciamos proyectos en estigma nos puede decir más o menos que es lo que quiero verificar o checar de un problema existente el pareto se usa mucho para rechazos de trabajos de procesos tiempos de utilización tiempos caídos tiempo extra o sea no nada más se enfoca para el scrap y rechazo de los pareto puede ser para decisiones entonces sí qué significa el concepto 80-20 alguien se lo sabe en una gráfica de pareto saben qué es el 80-20 cómo la entienden yo creo que muchos ya la usan sobre todo la gente en pero qué podríamos hablar del 80-20 quién dice yo a ver osvaldo sí bueno mira yo entiendo que no me tengo la entiendo pero no lo puedo decir como te diría el 80% de las causas se debe al 20% de los aspectos o sea yo lo veo como que a veces si te enfocas en el 20% este digamos del problema no sé cómo expresar este ya estás atacando casi toda la solución o sea si tú graficas un pareto a lo mejor por ejemplo en mi caso este he tenido por ejemplo hallazgos de algunos defectos que este si ataco esos 3 defectos de 20 que tengo por decir en algún número ya con esos 3 defectos estoy atacando el 80% de todos mi problema no sé si me doy a entender sí más o menos básicamente lo que te dice la regla el 80-20% es que el 80% de tu salida o tu problema se debe al 20% de tus el 80% de tu scrap el 80% de tu retrabajo el 80% de tus devoluciones el 80% de tus entregas fuera de tiempo el 80% de tu subutilización o de tiempo muerto por máquina se debe al 20% de las esto significa que tenemos si tenemos un Ichikawa que está tu Y aquí tú tienes tu C y aquí y aquí pueden venir vamos a suponer 20x de acuerdo a la categoría de las 6M manufactura método máquina materia prima mano de obra medio ambiente entonces si tú tienes vamos a suponer que aquí tú tienes 20x y aquí tú tienes tu problema en Y que pueden ser varias Y inclusive entonces ¿qué te dice el 80-20? quiere decir que sólo de estas 20x más o menos entre 4 o 5x son vitales para esta Y las demás son triviales el 80% de tu problema se debe al 20% de tu eso es el concepto del 80 ¿cuál es el problema? tienes que averiguar cuáles son esas causas vitales o esas X vitales no vas a poder analizar las 20x tienes que partir del 80-20 y demostrar que en realidad esas son causas vitales X vitales entonces pues para eso funciona el diagrama de Pareto vamos a hacer una gráfica de Pareto en Minitab para luego explicar la detalle entonces voy a abrir mi Minitab y van a abrir un archivo en Excel que les envié hace rato en el en el chat que se llama el archivo se llama Solma ejercicios Six Sigma junio 2024 si quieren díganle no actualizar y ya quedó ya vamos a empezar a usar Minitab aquí entonces voy a explicar lo que es el Pareto con el ejercicio vamos a ver este ejercicio que es de una de una empresa que manufactura ropa e industria de textil entonces vamos a leer un poquito el ejercicio Fernanda me ayudas por favor a leer el ejercicio un inspector que trabaja para un fabricante de ropa investiga las fuentes de efecto de la ropa para definir la prioridad de los proyectos de mejora el inspector da seguimiento al número y tipo de efectos en el proceso un ingeniero crea un diagrama de Pareto para priorizar los defectos analicemos este ejemplo y veamos en qué hay que concentrarnos entonces tenemos una persona de calidad investiga fuente de efectos en la ropa para definir prioridades acuérdense queremos primero definir el proyecto vámonos al Excel en donde dice Pareto 1 vamos a copiar nada más estas celdas que sería la ABCD hasta la fila 7 este es un marino lo copian vamos a copiar estos datos nos vamos a Minitab y en Minitab para que aparezca la cuadrícula aquí abajo a la derecha dice Data Only y luego le damos un Pegar Control V y ahí estamos nosotros pegándolos a la tablita que es el muestreo que se hizo vamos a suponer que es una producción de una semana una semana de producción donde estamos analizando los retazos que sería la columna 2 la categoría de los rechazos sería la columna 1 entonces vamos a empezar primero con el defecto y la cantidad de rechazos que hay en esto haciendo un pareto nos vamos al Minitab Quality Tools y en Quality Tools le vamos a decir Pareto Chart gráfica de pareto me dice ¿dónde está la columna de defectos? está aquí en la columna 1 que se llama defectos entonces le dan un clic acá y luego le dan doble clic y ya se viene para acá defectos y luego me aparecen las frecuencias en las frecuencias le vamos a decir el número de rechazos la columna 2 doble clic como en este caso quiero que me dé todas las categorías aquí le van a decir no combinar no combinar y le damos ok y ahí tendríamos el que ahorita vamos a explicar que es cada cosa sería la gráfica de pareto pregunta ¿quién me está siguiendo en mi perdón para saber pero repetirme por favor este ¿cómo iniciarlo arriba? este así rápido porja para así el stat quality tools pareto chart luego los defectos o datos de atributo donde está es la columna 1 le vas a dar doble clic para que se venga al derecho ajá le vas acá a frecuencias le vas a decir rechazos doble clic viene acá rechazo y luego por último le vas a decir al militar que no combine ok le damos ok y le va a aparecer de esta listo muchas gracias no hombre de qué ah les decía aparte de Osvaldo ¿quién me está siguiendo en militar? yo pero no no me arrojó el pareto yo también ¿no te arrojó el pareto? no ¿ya hiciste el copy paste de los datos? ya ya lo tengo aquí entonces quiero pensar que copiaste los datos estando aquí arriba en la fila cero exactamente ok entonces vete al menú stat quality tools para la voy a resetear voy a resetear la caja para que esté vacía entonces te dice defecto atributo data en defecto ¿ya? sí luego frecuencias en rechazos o sea agarro de acá la columna no es excel que ya ves que es por telas aquí es por columnas y luego le decimos no combinar y le das ok ya debe aparecer ya ya le di pero lo único que aparece es una columna que dice navegador y aparece en el palito chart o a ver comparte la pantalla please ok si te da chance comparte la pantalla acuérdense estamos en etapas iniciales de mini prep entonces cualquier pregunta luego luego ya pueden ver pero es que estás viendo la tabla dale a la izquierda dale doble clic a la izquierda y ahí está dale doble clic doble clic no pero dale doble clic si le estoy dando doble clic pero solamente cambia para cambiar el nombre no estás en el navegador dale doble clic no para cambiar nombre doble clic más rápido bueno mira entonces haz lo siguiente vete abajo a la derecha vete abajo a la derecha a la derecha abajo y si ves un cuadro que dice no a la derecha un poquito más a la derecha ahí output only dale un clic y ahí vas a ver la gráfica ah ok ok ¿de acuerdo? sí gracias ahorita más o menos les voy a ir diciendo cómo moverse en mini tab pero y ahora si quieres irte a los datos le das a la cuadrícula ahí mismo abajo pero la cuadrícula y ves los datos ok ya entiendo gracias bueno muy bien entonces dejas de compartir el place y yo vuelvo a compartir y ahí estamos ya viendo mi pantalla ok entonces fíjense bien ¿qué es lo que hace el mini tab en un pareto? primero primero te ordena en el eje vertical la altura de las barras son los rechazos entonces me está diciendo que la primer categoría de más rechazos es botón faltante que hubo 216 entonces se van a la tablita de Excel botón botón faltante ahí es donde tienen los 216 y luego le sigue hebreas puntadas al parecer 112 entonces yo me voy acá del otro lado vean como la segunda barra la altura de la barra me da las frecuencias que es hebreas puntadas y la última categoría de defecto es tejido mal alineado 18 entonces las alturas de las barras son los rechazos encontrados en ese periodo de tiempo ahora ¿qué más me da el mini tab aparte de la gráfica? ¿sí? si se fijan en el eje principal en el eje Y principal ahí es donde grafica en la altura de la barra los rechazos pero traemos un eje secundario que es el porcentaje se fijan si yo proyecto el porcentaje de los botones faltantes vean como proyecto al eje secundario y me da cuarenta y tantos por ciento 45 ¿eso qué significa? que botones faltantes representa un cuarenta y cinco por ciento del del cien por ciento de los defectos de este muestreo ¿sí? de los cuatro cuatro ¿sí? los doscientos diecisiete botones faltantes de los cuatrocientos ochenta defectos totales representan el cuarenta y cinco por ciento que es el eje ahora si se fijan hebreas puntadas ¿sí? o puntadas no sé habla de un veintitrés por ciento o sea en ciento ciento doce de cuatro ochenta es el veintitrés por ciento y vean como el minitap te da el acumulado del rechazo es cuarenta y cinco más veintitrés entonces cuarenta y cinco más veintitrés las dos primeras categorías ya te dan el sesenta y ocho punto cinco por ciento o sea va acumulándose acá es de mayor a menor las barras y luego en la ojiva que ven acá serie ¿sí? no es no es el de mayor a menor es el acumulado pero en por entonces si aplicamos el ochenta veinte ¿dónde aparece el ochenta veinte? en la categoría de hilo flojo hilo flojo es un catorce por ciento pero cuarenta y cinco más veintitrés más catorce me da ochenta y dos puntos ¿quiere decir que las primeras tres categorías ya tenemos el ochenta veinte? regresando a la gráfica fíjense bien como el ochenta veinte ocupa la tercera categoría ¿qué quiere decir? que en las tres primeras categorías ya tenemos más del ochenta veinte que es botón faltante hebreas puntadas e hilo flojo ahí ya viene el ochenta veinte ¿quién se queda afuera del ochenta veinte? se queda el dobladillo la la definición de tejido y el mal alineado pero si sumáramos los porcentajes de los otros tres vean cómo llegamos al cien por ciento el cien por ciento de los defectos viene siendo la sumatoria de los cuatro obviamente en un intervalo de tiempo vamos a poner que es en una semana de producto entonces vean cómo el pareto llega hasta el cien y si Carlos fíjate que este ahorita que mencionaba lo del minitaba entiendo porque es mejor usarlo más rápido porque por ejemplo en Excel si tienes que hacer pasos como un poquito más tardados para encontrar los porcentajes tardados y eso no para poder graficar el pareto y aquí en en Minitab veo que es muy rápido pues es que Minitab es un software estadístico y de calidad completamente el Excel aunque pues si tiene cosas interesantes como como gráficas y estadísticas no es más una hoja de cálculo y fíjate que esto si me genera mucho sentido porque por ejemplo ahorita estoy en el tema que me están pidiendo en el área de compras este por semana oye sabes que de todos los proveedores que están llegando llámese cebos osas silicatas etcétera necesito que me hagas una gráfica de preto de los 80 de los 80 de los defectos que están presentando los proveedores o de los rechazos entonces me hace mucho sentido hacerlo por este software y ya a lo mejor igual me va a pasar que los primeros de 20 defectos o de 16 los que sean a lo mejor con 4 me concentro en esos 4 iniciales en el porcentaje acumulado 80 es correcto para eso trabaja el concepto del pared al final el día es un 80 20 que es lo que me está diciendo esto que yo con estos tres primeros categorías de defectos estoy logrando el más del 80 20 de todas las categorías y en teoría yo me debo de enfocar en esto en base a los rechazos y el porcentaje de rechazo acumulado que es el 82 por ciento que vendría siendo esta tercera línea esta tercera línea es un poquito ya el zoom esa tercera línea es el 82 punto 5 por ciento hago el proyectado a cada porcentaje y aquí es el 82 que vendría ahí está y ahí tú te enfocas en esos tres defectos bueno eso es lo que ahorita siempre que ustedes realicen una gráfica sean muy claros en la gráfica aquí está claro que está hablando de rechazos o defectos de producción en esa línea de textil pero aquí que no está claro que no hay que no está claro en esta gráfica la fecha la fecha en la cual fue realizada este muestreo entonces vamos a suponer que fue la semana pasada entonces hay que darle doble clic a la gráfica en Minitab y luego le dan doble clic aquí al título que dice pareto char de defecto dan doble clic y luego aquí donde está el texto pareto char de defecto siempre es bien importante que ustedes pongan la línea de tiempo en la cual fue realizado este muestreo vamos a ponerle semana fiscal 24 del año 2024 con esto ustedes les queda claro que esta fue hecha en esa semana de ese año porque se los comento porque luego de repente voy a las empresas y me llegan con paretos que me dicen ah mira este es el pareto de tres meses ah que padre tres meses es un buen pareto de los problemas que hemos tenido pero luego veo el pareto dice año o no dice el año y digo bueno pero dime de qué año fue o de qué tiempo fue este pareto me dicen ah no mira fue el pareto del año pasado o sea me están dando el pareto de 2023 de enero a marzo de 2023 le digo no sabes que esto ya es historia muy probablemente el pareto del 2024 ya cambió mucho contra el 2023 o no es el mismo entonces de qué me sirve que me estés dando una historia ya vieja no de la situación actual dame el pareto de mayo o a lo mejor dame el de abril y mayo pero no me des el año pasado que probablemente ya no sea esta la misma entonces en una en una gráfica siempre debe de venir la línea de tiempo para saber si estamos hablando de una situación actual o una pasada entonces no 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 se queden nada más con el concepto de ah pues doy un pareto y a lo mejor ya no tiene nada que ver es como si ustedes van al doctor y le llevan unos análisis clínicos de hace tres años por querernos ahorrar el dinero no mire pero hace tres años ahí están mis análisis al doctor no le sirven nada eso fue lo más probable es que tus decimales ya no tengan nada que ver con ese estudio clínico en una gráfica siempre debe venir la línea bueno ahora fíjense bien lo que vamos a hacer como esto habla de una cuestión de rechazos fíjense bien como nosotros tenemos a la derecha el costo por unidad de ese rechazo entonces tenemos una columna que se llama conteo por costo es contar los defectos por el costo por unidad si este si Oscar entonces fíjense bien conteo por costo entonces más que decirle conteo por costo vamos a ponerle el costo total costo total es el número de rechazos multiplicado por el costo unitario y esto debe estar en dólares entonces lo único que vamos a hacer ahora es agarrar esta columna le doy clic derecho en esa en la cualquier celda de esa columna y le vamos a cambiar el formato de columna al formato financiero que viene siendo el currency y con dos decimas y ahí ya me cambia la cuestión al formato financiero entonces ahora vamos a hacer un pareto de segundo nivel si Brian para el formato me perdí ahí hay que estar en cualquier celda de esta columna si le voy a dar control z ah bueno no se puede ok clic derecho en cualquier celda de esa columna te vas a decir te vas a ir a formato de columna ok y está en automático ahora te vas a ir a currency y le das aceptar ok y ya tenemos un pareto de dinero ok entonces los paretos de primer nivel son buenos porque te están diciendo en cuanto a frecuencias qué categoría es la que más falla botón falso pero no necesariamente se traduce en el pareto financiero porque acuérdense que aquí estamos midiendo los rechazos que vendrían siendo estos y su porcentaje acumulado pero no siempre corresponde al pareto financiero el pareto financiero es un pareto de segundo nivel entonces en el pareto financiero queremos ver cuánto le cuesta a la organización estos defectos no siempre vamos a hacer proyectos por ejemplo soy fabricante de celulares y dentro de la mayor categoría de defectos es botones botones de volumen que se pierden que no ensamblan que están mal hechos tengo un problema en el ensamble y es donde tengo más frecuencias pero qué pasa si yo tengo el módulo de cámaras y el módulo de cámaras está en las últimas categorías vamos a suponer que aquí está el módulo de cámaras y aquí está el de los botones entonces en frecuencias es mucho mayor el problema de botones que de cámaras módulo de cámaras entonces dicen no vamos a hacer el proyecto de botones porque en frecuencias o rechazos es el que más representa pero cuánto creen que les pueda costar los botones costo unitario contra los módulos de cámara que es más caro los botones o el módulo de cámaras claro que los módulos de cámara es mucho más costoso una cámara que un botón entonces el pareto financiero que es lo que va a hacer te va a dar el pareto de segundo nivel y aquí en lugar de las frecuencias o rechazos aquí te va a gráfico para saber si en realidad tienes que hacer un proyecto de botones o un proyecto de módulos de cámara se le llama pareto de segundo entonces vamos a usar esta columna que es el costo nos vamos al menu stat quality tools pareto chart y ahora en lugar de efecto queda igual pero en frecuencias en lugar de usar rechazos ahora decimos costo total y no combina defecto y costo total aquí es donde cambia le damos ok entonces cuando ya vemos el pareto de dinero obviamente es en la misma semana fiscal ahorita ponemos ese título que aquí falta pero fíjense bien como ahora lo que estoy graficando es el costo y luego si se fijan ya cambia porque acá traíamos botones faltantes y vean como botones faltantes en cuanto a dinero es la última categoría 5% en cambio E puntadas y E dobladillo representan el 56% estas dos ya cuando lo habremos con tejido ya sería 73 entonces cambia mucho la configuración porque acá tenemos E puntadas y E dobladillo en cambio si me voy al pareto de primer nivel era botones faltantes y E puntadas el dobladillo no aparecía hasta el cuarto y ahora se va al 3 pero aquí lo importante es que el botón faltante se va a la última categoría en el pareto financiero entonces si yo veo estos paredos yo no yo no a mí no me interesa que mi bel haga proyectos de botón no quiero lo de dinero hebreas puntadas no sé si sea hebreas puntadas una E puntadas no sé error error de dobladillo error error de puntadas error de dobladillo entonces eso me cuesta más que botón faltante el botón faltante me cuesta 30 casi son 37 dólares a la semana en cambio acá de error por puntadas y dobladillos me cuesta 211 dólares y 182 dólares acá acá lo estoy viendo por rechazos acá lo estoy viendo por dinero pareto de segundos entonces ya mis prioridades cambian ya no es error faltante es puntadas he dobladillo y tejido este es el pero para que esto tenga más sentido en la gráfica hay que darle doble clic aquí donde dice pareto char de defecto más que de defecto le van a poner pareto char of de dólares y luego van a poner la semana fiscal 24 2024 muy claro esta ya no es de defectos es de el costo de la pobre calidad o sea el scrap o el retrabajo aquí ya va dinero ya va dinero habría que ver si el militar te da chance de cambiar el formato del eje y si le dan doble clic no no te da chance de cambiar el formato pero bueno aquí queda claro que estamos hablando del costo si quieren ser todavía más claros le pueden dar doble clic a este título costo total y pónganle USD para que sepan que están hablando de dólares y ya le damos ok entonces este se le llama el pareto financiero o de segundo nivel es más importante que el de primer nivel porque aquí te habla de los rechazos pero acá te habla del costo de la pobre calidad por esos rechazos o sea la cuestión para que te quiero haciendo proyectos de si para que te quiero haciendo proyectos de botón faltante si el botón faltante pues simplemente se lo pones no es que te generes scrap es un retrabajo y obviamente el botón faltante su costo se va hasta el final cambio yo necesito de error de puntadas y es como hacia acá se vienen los botones del celular y acá tenemos el módulo de cámaras y el segundo sería la pantalla por cada pantalla que tires a lo mejor equivale a cientos de botones a lo mejor no cientos ¿verdad? pero unos 80 botones entonces el pareto financiero es más importante que el pareto de frecuencias digo los dos son importantes pero al final del día tomas decisiones por el pareto bueno carlos es que también depende del enfoque que le quiera dar cada uno de nosotros no porque en mi caso si yo me enfocaría más en rechazos pero te digo depende de cada responsabilidad no bueno o sea es que habría que ver esos rechazos cuánto cuesta financier a mí es que en mi caso por ejemplo si entiendo esa parte pero ya en mi trabajo yo no manejo números o sea en mi trabajo ya es otro departamento que le da el seguimiento hablando netamente de mi trabajo si yo me enfoco en rechazos si no o sea si yo sé que te enfocas al proceso pero al final del día tú deberías también de manejar números financieros para saber qué cuesta más y ahí sobre todo darle prioridad al proyecto o sea me queda claro que ya la cuestión de los números económicos y de todo pero tú debes de tener la información financiera para saber qué materia prima te cuesta para tenerla como respaldo pero si lo que me están solicitando ahorita más bien es la información del rechazo y ya en su momento pues ya el seguimiento lo daría inteligencia de compras bueno en mi caso muy particular pero sí como dices pues tener el respaldo no me no me genera problema tener más información es correcto porque al final del día si te vas nada más por rechazos dices pues hago proyectos de botones pero tú le puedes decir a la organización oye pero si me enfoco a esto tres que están en otras categorías yo le pego más al 80 20 de lo que le duele al negocio que es el mínimo hay que tener más pedazones bueno muy bien vamos a vamos a continuar vamos a ver otro tipo de paretos que se pueden realizar en minitab no nada más los que están ya armados con tabla y para esto vamos al file de excel y aquí hay una que se llama pareto 2 en la de pareto 2 vamos a ver que es un proceso de manufactura vamos a leer un poquito el escenario aquí habla de de unos rechazos de una empresa que hace discos para frames dice que se recolectaron datos durante una semana se hace una hoja de registro y hay varios tipos de defectos vamos a ver cuáles son los varios tipos de defecto pero fíjense bien como aquí no hay una tablita de summary como acá de defecto cantidad y costeo acá simplemente se hace una hoja de estratificación donde se apuntan los defectos el día de la semana el operario y la máquina donde se producen los defectos aquí no hay una tablita de suma ok entonces vamos a copiar las cuatro columnas las copiamos cuatro luego nos vamos a minitab y aquí me voy a pasar una columna aquí vamos a hacer el pegado al parecer tengo algunos problemas ok ahí está vamos a ver cómo trabaja primero este concepto cuando no tenemos el resumen y aparte cuando tenemos más columnas para analizar ok entonces nos vamos de nuevo al menú stat quality tools y le decimos pareto chart ahora la tabla de defectos o atributos la vamos a poner donde dice la columna 6 que es defectos y vamos a borrar eso de costo borramos este costo total que no combine y simplemente vamos a poner esto de defectos o atributos data en defectos le damos ok y vean como el minita sin tener la tablita ya nos da los defectos los rechazos que hubo en esa semana entonces en esa semana digo habría que hacer el summary dijimos que eran como 169 las filas fueron son 195 defectos disculpe únicamente seleccionó defectos nada más correcto nada más la columna defectos me salió en 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 flat este todo no lo que lo que pasa es que has de haber seleccionado la de la columna 1 ok no la de la columna para mí fue la 6 que es con defectos correcto ok entonces fíjense bien aquí me está diciendo los defectos de esa semana aquí habría que poner el dato de la semana aquí está la cantidad de defectos y me dice que el defectos de rayas representa 63% del 100% nada más el de rayas ya cuando analizamos rayas más sopladura sopladura representa el 21% 63% más 21% me da 85% aquí tenemos ya más del 80-20% en solo dos categorías los defectos por rayas y el defecto por sopladura que me dice esta gráfica bueno me está diciendo básicamente que los principales 80-20% se genera en estos dos rayas y sopladura empezando con rayas entonces en la ojiva 2 en el punto 2 de la ojiva vemos las dos categorías y ahí está el 80-20% como proceder y aquí sí es cantidad de efectos aquí nada más falta poner la fecha y aquí sí está bien cantidad pero bueno si se fijan hay más cosas en las tablas por ejemplo dice defectos en base al día de la semana o en base al operario entonces aquí nosotros podemos analizar qué está pasando en base al día de la semana o sea que me genere un pareto en base al día vamos al siguiente punto stat 40 tours pareto 8 los que tienen la versión muy viejita sí se tienen que ir a la zona de abajo aquí es defectos y donde dice by variable o por variable que es opcional aquí le van a decir día los que tienen la versión muy antigua de Minitab tienen que irse abajo a estas columnas el por variable le van a dar día 99 o no combinar y le damos aceptar y vean como el Minitab me da una gráfica de defectos pero por día día de la semana entonces si se fijan aquí es como es el comportamiento por día lo malo es que no lo ordena cronológicamente empieza desde un jueves porque es la mayor cantidad lo que te está diciendo es que la mayor cantidad de defectos se dio el día jueves y la y la categoría fue rayas que la la columna luego fue lunes luego fue martes miércoles sábado y viernes si se fijan independientemente del día cual el mayor número de defectos siempre fue rayas independientemente del día rayas siempre jueves lunes martes miércoles sábado y viernes tuvieron la mayor cantidad sopladura sería el segundo fíjense bien como sopladura si aquí te pone sopladura y aunque no es la mayor cantidad de defectos el jueves si te pone en base a cada día de la semana o sea sopladura era la categoría 2 en la anterior carlos pero no se ve como que tiene más defectos el miércoles o sea como para que hubiera puesto primero lo que pasa es que es es un acumulado ah bueno tienes razón se ve como que hay más defectos el miércoles habría que ver cómo lo ordena ahora fíjense bien denle control control regresa a la última pantalla como último comando y aquí dijimos default ahora díganle una un grupo por gráfica la segunda opción le damos ok entonces lo que hace el mini tap es darte un pareto por día empieza desde el jueves ahí habría que ver porque siempre empieza desde el jueves ah es es por el por alfabeto si es es empieza por el jueves porque es en orden alfabético y eso no se puede reconfigurar verdad pues por lo que veo no ahorita lo checamos ahí empieza entonces te va dando el pareto por día el incontroler entonces si hicimos si le regresamos a default y en opciones pues no 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 aparece la manera de ordenarlo es más práctico esto porque aquí tú tienes los parejos por día el día que más presentó defectos es el miércoles y luego ya hay un parejo está en jueves martes y viernes pero aquí lo importante es que sin importar el día las rayas es lo que presentan y luego ya cuando hicimos la siguiente opción te da el pareto por por día esta a lo mejor no es muy práctica bueno denle control en la que en general no hay manera de de ver los datos igual general ajá por ejemplo esta esta que tiene no da los datos ya la busqué y no no los ordenan ok no lo hace alfabético digo tú ya puedes luego medio moverlos pero no pasa nada es más creo que cómo se moverían déjame ver si tú tienes esto aquí me refiero a el porcentaje por ejemplo el conteo ese no te lo da en general no no ahí no te lo da por visualización a ver si se puede en general opciones no solo te no 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 te lo da no te da la tabla si quieres la tabla tienes que irte acá individual ok vale gracias ok control ahora fíjense bien ah bueno vamos a ver ahora otra x eso fue por día supongamos que el día de la semana no es tan importante para nosotros pero si queremos verlo por le damos control y aquí defectos y en el vibrable le vamos a poner por operario en default paul all on one graph todo en una gráfica entonces ahora decimos defecto y en el vibrable le ponemos operario no combinar y ahí lo que hace el militar es darme el problema por operario a ver quien me dice cuál es el operario más problemático el benjamín correcto aquí tenemos a benjamín que al parecer tiene más problemas que ángel carlos y hay que tener cuidado ¿verdad? estamos hablando de benjamín sin importar que el defecto es rayas y luego sopladura aquí decimos que sin importar el tipo de defecto benjamín es el que te produce aquí nada más hay que tener mucho cuidado cuando hagan gráficas de conteo en el caso de defecto porque aquí podríamos estar satanizando a benjamín pero ¿qué podría ayudarle a benjamín a pesar de que esta gráfica es más desfavorable ¿qué pudiera solventar a benjamín de ángel carlos y ¿qué creen que podrían decir bueno tiene lógica por algo aquí tal cual decimos que benjamín es el peor ¿sí? pero ¿qué tendríamos que averiguar para ya concluir que benjamín es el peor operador pues el defecto de rayas ¿no? o sea en el otro pareto que estábamos viendo aparecía que rayas era el defecto con el principal defecto si te fijas sigue siendo de rayas sin importar el operador pero tiene más lo que veo por ejemplo adelante 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 si yo lo que veía si lo que veía así rápido es que a lo mejor con benjamín te concentras en una sola cosa pero por ejemplo en el caso de no sé de carlos o de david a lo mejor si para su 80-20 pues si tendríamos que atacar a lo mejor también otras variables no rayas en sopladura y forma en carlos y benjamín únicamente a lo mejor nos concentramos en rayas y en sopladura por ejemplo sí pero fíjate que yo no me preocuparía mucho porque aunque tuviera más categorías carlos y david su frecuencia es muy baja yo no me preocuparía por las más más categorías la verdad son muy bajas a lo que yo me refería es que no importa el operador o sea todos tienen ese efecto de rayas y en sí pues sí puede que benjamín tenga mayor mayor número de efectos pero en sí el defecto en sí de rayas y lo que tenemos que solucionar lo que tendríamos que analizar es ese efecto de rayas y o sea como auditar el proceso ver qué está pasando con ese de rayas y luego ya proponer las mejoras si después de proponer las mejoras y volver a medir todos los demás operarios la tendencia baja con ellos y de benjamín sigue estando como que en el top pues tal vez ahí sí ya es como que en sí el operador sí definitivamente ahí independientemente del operador y el número rayas es el principal eso queda claro ahora si ya le quitas el tipo de defecto y ya nada más lo haces por operador sí definitivamente benjamín presenta más número perfecto o sea al final del día si ustedes hacen esta gráfica en el one group page la segunda definitivamente benjamín se lleva el número más alto 47 18 sí fíjense bien aquí va 65 72 y los demás no llegan a ese número entonces benjamín definitivamente es el malón claro ahorita le podemos pedir los números contra el gráfico y definitivamente benjamín quitando el tipo de defecto o importar el tipo de defecto benjamín se le salve la pregunta es ¿pudiera benjamín salvarse de ese número? solo habría una forma de verificarlo la forma de verificarlo es bueno benjamín ¿qué volumen de producción me da contra ángel carlos y que quiere decir que a lo mejor tiene más defectos porque su volumen de producción es más alto que ángel carlos es la única manera de salvar y aquí hablamos de un concepto que se llama la proporción defectuosa la proporción defectuosa es igual a la cantidad de malas entre el total de producción la única manera de salvar a benjamín es decir bueno lo que pasa es que benjamín tiene un volumen de producción cercana a las 500 piezas por turno y eso lo traduces por en cambio ángel carlos y david ellos solo producen en promedio tres cinco sería la única manera de salvar a benjamín es decir ah mira produce más defectos porque tiene más nada más que tener cuidado supongamos que los volúmenes de producción son los mismos de ángel benjamín carlos y david entonces benjamín es el mismo definitivamente porque si hacemos el sumari que ahorita les digo cómo se hace definitivamente benjamín es el que tiene más efectos ya habíamos hecho el video está cuarenta y siete sesenta y cinco setenta y dos y los demás no pasan veinticinco treinta y uno treinta y seis y luego david veintiséis treinta y dos treinta y ocho cuarenta y dos cuarenta y seis carlos veintiocho treinta veinticuatro benjamín es el mismo entonces si aquí este parejo si nos da una diferencia está benjamín contra el resto pero vuelvo al punto suponiendo que los volúmenes de producción de benjamín son los casi los mismos que ángel carlos porque aquí si estás graficando defectos no proporción de bueno vamos a darle control e y ahora lo vamos a hacer por máquina en lugar de por operario defectos y aquí en el by variable máquina y decimos el default no combinado pero ahora por máquina le damos ok quien produce más defectos la máquina uno o la máquina dos la uno definitivamente la máquina uno si aquí son como setenta y tantos como treinta y tantos en cambio acá pues es mucho menos fíjense cómo usan la misma escala la escala no cambia entonces definitivamente la máquina aún no produce más defectos que la que hacemos la cuenta si ya queremos ver los números absolutos y claro fíjense cómo el problema sigue siendo igual más de rayas y luego la segunda categoría sopladura ahí está rayas sopladura entonces si ya quisiéramos ver el número exacto uso la segunda un grupo por página y aquí está la máquina uno setenta y tres más treinta y tres son ciento seis ciento seis más doce son ciento dieciocho ahí está la máquina uno y la máquina dos sesenta sesenta y siete setenta y dos y en otros sería setenta y seis setenta y seis contra ciento doce de dieciocho la máquina uno produce más defectos vuelvo al punto pensaríamos que la máquina uno es más mala que la dos y la gran pregunta es la máquina uno cuántas piezas produjo en ese segundo y la máquina dos cuántas piezas produjo esa si más o menos las dos produjeron lo mismo la máquina uno respecto a uno pero qué pasa si la máquina uno hace el doble que la máquina dos entonces esta gráfica no es justa porque vuelvo al punto no estás graficando la proporción defectuosa que serían las malas las malas vienen siendo estas frecuencias las barras pero aquí no vemos el total luego de repente me llegan con estadísticas de números absolutos como lo ven aquí pero lo primero que les pregunto bueno igual cuando ya sacamos la proporción de efectos resulta que la mala es la buena y la buena es la mala si está claro eso estoy explicando si les queda claro si hay dudas luego levanten la mano hay que tener nada más cuidado entonces supongamos que los volúmenes de producción son iguales entonces ahí si no nos queda otra más que la máquina uno es más mala que la mano ahora cómo podemos combinar todas estas x que ven ustedes aquí o sea no nada más hablar de los defectos sino hablarlo en base a día operario máquina cómo se puede hacer se van al menú graph ya no al de start quality tools sino directamente al graph y en el menú graph le van a decir gráfica de barras para el cart entonces y cantidades en valores únicos le van a decir cluster le vamos a aceptar y aquí vamos a poner primero la categoría en este caso defectos luego le vamos a decir día operario imagen ahí tienen que aparecer las cuatro columnas pero la primera muy importante defectos va al principio le damos ok ah bueno lo que pasa híjole es que aquí si me ponen todas las combinaciones entonces vamos a darle control vamos a quitar día porque el día no no nos interesa vamos a poner defecto operario maquina el día de la semana como se produjo no vimos que es intrascendente defecto operario maquina y le damos ok entonces lo que hace el minitab es darte una gráfica de las cantidades de defectos en función de el tipo de defecto el operario y la máquina en ese orden para que no se vea de esta forma angulada denle doble clic y luego vuelvan a darle a doble clic a cualquier texto de acá del eje x y aquí hay una que se llama alineación en alineación o alineame le van a poner 90 grados y le damos ok y ahora si es una manera más fácil de leer entonces fíjense bien como está el orden el orden es por tipo de defecto empieza con forma se va a la categoría otros y luego empezamos con raya acuérdense que raya es el defecto más más frecuente entonces si yo analizo rayas yo agarro esta categoría aquí tal cual ah bueno me pasé eso empiezo aquí desde ángel hasta david para agarrar a los cuatro ahí tengo los cuatro operadores en las dos máquinas para el puro defecto de rayos porque agarro ese bloque porque es el que me interesa analizar porque es el defecto que más se presenta que es lo que quiero ver con esta gráfica tendencias entonces fíjense bien si ya creamos que el volumen de producción era parecido para operador y máquina pues definitivamente el que sale mal parado aquí es benjamín benjamín es el que tiene más defectos ahora dice benjamín en la máquina 1 y la máquina 2 está en cero luego ángel carlos y david más o menos tienen la misma barra o sea los mismos defectos pero ángel no tiene defectos en la 2 carlos en la 1 y david en la 1 pregunta que entenderían con eso que benjamín no produce defectos en la 2 ángel no produce en las 2 carlos no produce defectos en la 1 y david no produce defectos en la 2 les llamaría la atención eso o no si yo creo que este primero bueno imaginándome que son dos máquinas ver si son diferentes o iguales independientemente pues validar cómo está trabajando cada máquina o el operador con la máquina es curioso que tanto ángel como benjamín en un momento dado no tengan ninguna no confirma en la 2 pero carlos y david sí y estén muy parecidos entonces sería como validar la forma de trabajar porque también carlos y david no tienen defectos en la 1 que es a lo mejor una una sesión entre los cuatro que a lo mejor practican experiencias porque carlos y david no tienen la 1 y benjamín y ángel no tienen en la 2 y a lo mejor complementar ahí no sé son muchas cosas que se pueden ver pero sí está interesante que unos no tengan en una y otros no lo tengan en la otra ok david si a mí lo que me viene a la mente es que ángel y benjamín corren nada más la máquina uno y carlos y la otra por eso no tienen defectos y aquí pues en mi análisis lo que podría ver es que realmente benjamín está haciendo algo mal porque ángel corre la misma máquina sin embargo tiene la mitad de los defectos es correcto yo creo que va más por ese lado que en este caso benjamín y ángel no corren en la en la dos y carlos y david no no corren en la tiene más lógica porque porque son operadores que cada quien tiene su máquina y a lo mejor hasta son diferentes turnos entonces pues al final del día si veo ceros y ceros en la uno y dos quiere decir que no corren ellos no operan esas máquinas es más lógico eso pero vuelvo a lo que comenta david eso es cierto que porque benjamín produce más defectos que los otros tres y benjamín opera la máquina uno y el mismo ángel opera la máquina uno ahí porque tiene más del doble no sé no sé si el doble sería más o menos el doble ahí sí esa sería la sí correcto viendo los demás viendo los demás defectos pues sí también se visualiza esa parte de que ni ángel ni benjamín que están trabajando en la línea dos y que tienen defectos o pudieran haber tenido defectos de forma o de sopladura si las llegaran a trabajar es correcto si te fijan aquí hay categorías donde igual david en la dos y benjamín en la uno no están trabajando los cuatro en las dos máquinas exacto sí y nada más visualicé el tema de rayas pero ya visualizando todo el conjunto de datos pues sí reforzamos esa parte no están trabajando porque no tienen ningún dato en esas líneas para el orden de esta barra las podemos cambiar para que quede más claro le damos control entonces ponemos primero dice defecto sí entonces ahora ponemos defecto y luego vamos a poner este en este caso no máquina primero lo operai en este orden defecto máquina operai voy a hacer la alineación a 90 grados y ahí está haciendo sigue sigue siendo el mismo orden defecto y volvemos al punto de rayas pero ahora es el orden es operario máquina entonces aquí aquí está las rayas máquina uno máquina dos aquí está el bloque y vean aquí cómo están los ceros de Carlos y David y los ceros de Ángel Benjamín y se ve más claro que Ángel y Benjamín operan la máquina uno y Carlos y David operan la máquina pero volvemos al punto aquí Benjamín es el malo de la porque produce más defectos que Ángel y que las otras máquinas la otra máquina dos es lo mismo pues hace el mismo proceso tienen el mismo volumen pues Benjamín es el que se lleva la des propuesta ese es el mismo entonces vean como el pareto se puede complementar con la gráfica de barras cuando tenemos varias vamos ahora a este que se llama demo pareto banda entonces en el demo pareto barga aquí tenemos el tipo de defecto y el turno entonces aquí tenemos algún modelo un modelo se llama morguedal otro se llama hon sbh otro se llama hon sum matran y acá tenemos el tipo de defecto entonces y luego está por el turno copiamos los tres columnas nos vamos a min tab cuando ya tengamos mucha información y no queremos combinarla aquí hay un más de worksheet donde genera otra hoja como en excel y tenemos una hoja nueva y ahí pegamos entonces vamos a empezar con los primeros los paretos de primer nivel se fijan no hay no hay summary no hay summary como aquí ya teníamos en el ejemplo uno todo es en base a cuántos defectos hay aquí ahora verán 1097 defectos a lo mejor es de un mes vamos a suponer que es la producción de un mes y aquí hablan los defectos entonces nos vamos al menú está quality tools y le decimos pareto chart aquí sería defecto y vamos a empezar nada más el defecto aquí está el defecto por el modelo lo vamos a dejar solo entonces aquí nosotros tendríamos un pareto por defecto sin importar el modelo voy a linearlo a 90 grados y vean como aquí tenemos un pareto muy típico que es por el tipo de defecto aquí está lo puse por one group si lo puse normalito control nada más defecto no combinar sin by variable sin por variable así tal cual entonces aquí me está diciendo el defecto que más se presenta es el defecto de longitud pero no lo tenemos por modelo entonces vamos a darle control y aquí le vamos a decir por variable y aquí le vamos a poner modelo y decimos default defecto modelo y ponemos default ok se vuelve un poquito más complicado el el pareto porque ahí me da seis categorías que es el modelo pero bueno no importa vamos a tratar de de razonarla aquí a la mejor saben que si me conviene control quitar el no combinar y dejarlo combinado al 95 le damos ok salió casi igual entonces como pueden ver muchos modelos están en cero cuáles modelos están en cero el comodísimo el este que se llama hj y luego aquí no está en cero aquí si tiene un poco de defectos el hons y acá un poco el matrán pero fíjense bien como el modelo morguedal es el que te presenta más defectos ahora aquí hay que tener un poquito de sentido común oye es el que me presenta más defectos es probablemente el que tenga mayor volumen de producción muy probable a lo mejor este es el que tenga mayor cantidad de volumen de producción claro esto hay que verificarlo con datos por eso se ve fuerte que morguedal pues ahora sí que es el que tiene más seguido de este fíjense los que estén en cero probablemente ni siquiera tienen producción el comodismo y el helsan o su volumen este sí tiene algo de frecuencia o su volumen de producción es muy bajo de hecho es el morguedal es el que tiene mayor producción yo trabajaba ahí en esa empresa a ver nosotros que hacen en esa empresa Fernanda colchones para Ikea y el holmes y gelestar eran los de menor producción y el morguedal era el mayor o sea era una fábrica de colchones sí dónde está esa fábrica en ciénaga ciénaga ah mira esta base de datos esta específico no es de mis clientes me la dio son entonces ahí está entonces eso quiere decir que si yo fuera el analista nada más vería el caso de morguedal por el volumen de producción los otros son volúmenes tan bajos y bueno a lo mejor el matán pudiera ser los otros los descarto porque si hacemos el pareto voy a darle control donde dice en este caso modelo fíjense bien yo inclusive puedo hacer un pareto de modelo sí bueno lo que pasa es que aquí luego de modelo aquí veo los paretos los que tienen más defecto sin importar el el tipo de defecto morguedal tiene 756 eventos que son defectos los otros son muy bajos a lo mejor yo me concentraría en el pareto de morguedal por defecto le damos control sí entonces si aquí tenemos modelo y en el por variable le vamos a poner defecto sí aquí le vamos a decir que combina 95 entonces se ve claramente que longitud es el que tiene más problemas de la categoría del tipo de modelo morguedal ahí está yo me enfoco en este cuadrito más volumen más problemas entonces mi 80-20 es morguedal y luego ya del 80-20 a segundo nivel es morguedal longitud ah bueno aquí habla del defecto ah sí el defecto de longitud o sea estamos hablando morguedal longitud este cuadrito me lo llevo y lo aíslo este cuadro lo aíslo ahorita vemos cómo sale individual aquí me dice problemas de longitud tipo de modelo y vean cómo es morguedal y los demás y lo demás casi está en cero las otras combinaciones vamos a ver si el militar me puede dar este cuadro solo le damos control y luego dice un grupo por gráfica independiente usamos la cuarta opción la tercera perdón aquí es modelo de efecto entonces aquí sí hay que buscar morguedal son las barras más altas de talento está este es el pareto que me interesa que es sí de efecto longitud sin importar el tipo de pochón pero aquí está morguedal a este este es el pareto que me interesa que viene siendo este pareto este ya individual lo pongo así y es problema longitud modelo este y ya de ahí pues me voy directamente a morguedal porque es el de mayor entonces tengan mucho cuidado porque esos los paretos son muy importantes para definir proyectos aquí habría que ver el problema de longitud en este caso Fernanda longitud era un problema que te llevaba a un retrabajo o ya era scrap era retrabajo es que ese en específico según yo estaban hablando de las bandas las bandas es de que pues el costado el panel superior pues era la colchonetita de arriba luego estaba la banda y luego el panel de abajo entonces en este caso estaban hablando de las bandas y pues si las mandaban más largas pues teníamos que escocer los paneles pero podía ser o retrabajo o rechazo porque si picaban la tela del panel se agujeraba y pues ya era de que rechaz y aparte el retrabajo se ve costoso ¿verdad? porque hay que descocer volver a cruzar entonces si yo tengo esas combinaciones pues yo veo el cuadrito problemático ah mira el cuadrito problemático es longitud y luego ya veo el modelo este es este palito es exclusivo para el defecto de longitud para morguedad ahora va al revés ¿qué pasa si dicen ustedes bueno a mí no me importa el tipo de efecto a mí me interesa nada más ver morguedad porque ya sabemos que morguedad es el producto que tiene más volumen entonces quieres ver morguedad por tipos de defecto no por longitud nada más entonces le das control lejos y acá tú cambias aquí dice modelo ¿ok? entonces nada más quieres ver a morguedad solo sin importar el tipo de defecto ah bueno no si ver a ver a morguedad por todos los defectos entonces sería aquí debería ser defecto y aquí en el por variable modelo defecto modelo o sea sería al revés le damos ok entonces vemos las barras altas y aquí está es este cuadro morguedad solo por tipo de defecto ah longitud pinza en postura ahí está ¿por qué? porque nada más te vas a enfocar al de mayor volumen que sabes que te hace defecto o sea si le doy control y aquí le digo uno control default más bien dices ah el modelo morguedad este cuadrito de abajo a la derecha es el que me interesa entonces ¿cuál es ese cuadrito? es este y trabajo el problema pinza en costura y trancos en costura no es tan fuerte como la longitud pero nada más así es que trabajamos y es una muy buena forma de definir proyectos o áreas de oportunidad claro que esto habría que llevarlo al financiero dice Fernanda que la longitud no necesariamente era scrap pero a veces podía dañar la postura aquí habrá que ver cuál es el que te genera automáticamente scrap hay alguno que automáticamente ya no sea retrabajo sino sea scrap el de manchas el de manchas ese automáticamente ya es scrap ¿verdad? sí bueno lo bueno no es que manchas lo representa menos del 5% ahora el retrabajo es pobre calidad y luego de repente hay empresas que ay pero lo retrabajamos o sea ese es el consuelo sí pero ese retrabajo es y a veces el retrabajo a veces sale más caro que el scrap no sé si en algunos procesos de ustedes salga más caro el retrabajo que tirar la pieza unos procesos que sí pero bueno si quieren guardar el archivo para tenerlo como evidencia aquí está guardar proyecto toman su en este caso toman su carpeta donde vayan grabando los archivos yo sí lo voy a grabar y le vamos a poner este archivo es de pared ahí se graba todo entonces muy importante el uso de la herramienta cuando hablemos de de definir un problema meta para los paredes primer nivel y segundo nivel todos para poder en este caso detectar áreas de el financiero es un paredo muy importante y no todo es grave puede haber paredes de evoluciones puede haber paredes de tiempos muertos puede haber paredes de tiempos muertos de máquina puede haber paredes de tiempo de ciclo cuellos de botella paredes de logística etc no todo lo relacionan a defecto extracto de a a a a a a p a a a a Gracias por ver el video